Andrés Hurtado no ha culminado su periodo como alcalde de Ibagué y ya está ambientando su campaña política para la gobernación del Tolima, como han sido sus anuncios preelectorales. El saliente mandatario buscó una figura jurídica para regalar tres máquinas de bomberos que aún están en buenas condiciones y que la ciudad las hubiera podido destinar para cubrir zonas desprotegidas como Picaleña, La Arboleda del Campestre o La Samaria. En el marco de dicho préstamo o donación, Hurtado habría empezado a moverse para azonar los municipios del Tolima y empezar su carrera para aspirar nuevamente a un cargo de elección popular. Todo parece indicar que buscará llegar a la gobernación del Tolima. La donación de Hurtado inició en tres municipios del Tolima, Líbano, San Luis y en su tierra natal, Lérida. La entrega oficial de este vehículo la hizo el martes ante la comunidad y la familia Hurtado en su totalidad. Estuvo presente el exalcalde de Lérida y padre de Andrés, el señor Luis Hurtado, quien ya le apuesta a la campaña de sus hijos. A mi familia muchísimas gracias y a todos mis amigos, a los que siguen confiando en que hay una familia Hurtado capaz de transformar el departamento del Tolima, quiero decirles a ustedes muchísimas gracias y que mis hijos van a seguir luchando para mejorar las condiciones de todos sus conciudadanos. El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, también estuvo en Lérida y en su discurso se mostró a disposición para, según dijo, ser un puente con la alcaldía de Ibagué y con el gobierno nacional. Además, señaló su intención de mirar a los municipios aledaños. Mire cómo es la vida, yo nunca he venido a buscar votos a Lérida, yo no me he lanzado a nada en Lérida, pero el que no vino, como usted lo decía, por los votos en Lérida, le trajo el carro de bomberos a este municipio que se lo merecía y sigan contando con nosotros, sigan contando con esta familia que adora a este pueblo y quiere este municipio y siempre lo va a llevar en mi corazón desde donde Dios nos ponga, ahora seguiremos sirviéndole al municipio de Lérida.